Hemos llegado a venir para esta inauguración que me parece que es fundamental y me apasiona conocer de primera mano todo lo que se está haciendo en el territorio y sobre todo cuando son inversiones públicas. Ya queda inaugurado. Es un proyecto muy interesante porque lo que es la recuperación de las vías verdes y a través del proyecto de Valdazfán, con estas administraciones donde hemos apostado desde la Dirección General del Turismo, también con el proyecto Líder y hasta los municipios integrados de la Puebla de Ijar y San Pérez de Calanda, pues es colmatar un poco todas esas ilusiones, todo ese trabajo tan arduo que han comentado que los arquitectos y todas las personas que han trabajado que ha sido muy complejo, pero todos esos insabores se quedan atrás. En el punto donde estamos ahora es que si queríamos el reto de llegar al kilómetro cero por una vía exenta, el primer paso era solucionar este puente que tenemos detrás que no nos permitía crecer, pero que era una inversión de tal calado que para el municipio no era fácil. Total, que ya sabéis los años que llevamos con ello y de hecho este proyecto lleva dos o tres años, pero bueno, al final se dan las circunstancias y ya os comento, los dos proyectos que hoy hemos presentado, que es tanto la pasarela como el tramo, en una semana nos aprobarán dos subvenciones, muy buenas las dos, con lo que si se está y se trabaja acaban saliendo las cosas. Muy contentos, seguimos avanzando en arreglar la vía Valdezafán, en hacerla que sea algo más que una promesa, que sea, bueno, pues para mí es uno de nuestros dos ejes vertebradores del turismo, uno es este, que ya sabéis en qué sentido nos recorre, y perpendicular tenemos el GR262, que cruza a la altura de San Pérez, en el Puente Negro, y es el segundo eje de este turismo sostenible, senderista, de bicicleta, en un terreno llano, en un terreno diverso, que igual tenemos parte de Ribera, que tenemos monte, que tenemos esta zona esteparia, que bueno, que hasta ha sido reconocida por mucha gente del extranjero. Desde hace, bueno, hace ya ahora 10 años, cuando vimos que esto era un recurso interesante desde el punto de vista turístico, nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento de la Puebla y también con el de San Pérez, y conjuntamente preparamos un proyecto. En aquel momento era bastante interesante, porque todavía no se estaba hablando mucho del tema de las vías verdes en la zona esta, hoy sí, pero bueno, hicimos un esfuerzo económico muy importante las tres partes, ¿vale? Entonces, hasta hoy, pues han cambiado bastante las cosas, desde el programa Líder hemos apoyado por segunda vez intervenciones en la vía verde, haciendo pues un esfuerzo importante, porque recordemos que todo lo que es la promoción del turismo, y sobre todo turismo sostenible, para nosotros pues es importante, es una de las líneas de actuación que venimos manteniendo desde hace ya pues mucho tiempo, ¿no? Sí, lo principal era poder conseguir unir las dos partes de la plataforma, al mismo tiempo que permitir el paso de la maquinaria agrícola por debajo para poder acceder a los campos que hay colindantes, y luego también pues poder darle un punto estético a esta unión que se ha hecho simulando lo que nos recuerdan las vías ferroviarias de madera y hierro. En estos últimos años, que sobre todo con la pandemia, se ha incrementado mucho, sobre todo, el turismo familiar, que da esta vía verde que se pueda ser transitable por todos los miembros de la familia, de niños pequeños, pueden ir los padres llevando a los niños en los carritos de detrás, y en Sanper contamos con numerosas casas rurales que pueden dar alojamiento, porque parece que en algunos tramos del recorrido se adolece de alojamiento para las familias o las gentes que transitan, que tardan más de un día en hacer el recorrido. Entonces aquí en Sanper de Calanda tenemos varias casas rurales que pueden solventar este problema de alojamiento que hay. Y tenemos también, junto con la Puebla de Ijar, que tiene estación, en Sanper de Calanda también hay estación de ferrocarril, con tal, entonces se puede hacer todo un recorrido sostenible. Vienes en un tren que es eléctrico, que funciona con energía renovable, y luego seguir toda la ruta por la ruta verde. Estas actuaciones como la de hoy dan un poco de vida y ilusión, porque que se apueste por este tipo de turismo y por este tipo de actividades va muy bien para el territorio, porque la es vertebra, y encima atrae turismo de calidad y de ecología. La gente le hace mucha ilusión, ahora que la bicicleta está muy de moda, hacer toda la vía verde entera. Entonces, claro, eso es el kilómetro cero, y es como emblemático empezar a hacerse la foto en el kilómetro cero y terminar en tortuos y hacerse la entera. Entonces es como un reto, ¿no? A día de hoy esto de las bicis se lleva mucho y la gente quiere salir un poco también de la rutina. Es una actividad muy típica de amigos y ahora ya empiezan también las familias a hacer este tipo de actividades. Pues lo que va a unir también es un poco el turismo, ese turismo familiar, sostenible, y que todos los que quieran venir por aquí realmente pueden disfrutar de un gran paisaje mediterráneo y que, bueno, pues se ha alejado de lo que es el ruido y en el entorno de la naturaleza. Y lo que es muy importante es que es un vial, es un camino, una vía verde, que está exento de tránsito de vehículos. Un día feliz porque, como hemos comentado en el acto, con esto de la pandemia, de la subida de los materiales, de la guerra de Ucrania, es que ayuntamientos vamos en el alambre, las empresas en el alambre, las arquitecturas en el alambre. Todo ha salido bien porque hemos remado todos juntos, nos hemos disculpado errores, pero hemos pasado momentos de ver perdidas las posibilidades porque el hormigón se había disparado, porque el hierro, acordamos, aquellas temporadas que subía, pero bueno, por eso hoy creo que hacía falta un, aparte por el elemento publicitario de dar a conocer que se hacen cosas y que poquito a poco se pueden conseguir, era también por agrupar a toda esta gente que ha participado de este proyecto, de que merece la pena y con que se sufre, al final sale.